Nos tocó salir segundo, pero bueno, nos vinimos bastante conformes porque puntiamos la carrera dos o tres vueltas hasta que sufrimos la rotura de la caja y bueno, con la caja rota no lo pudimos aguantar Fabricio. Así que bueno, intentamos conservar el segundo puesto y llegar con el auto sano, que lo logramos, así que por eso nos vinimos contentos. ¿Cómo fueron las series? ¿Ya se te había roto ahí o fue en carrera? No, no, en la serie habíamos llegado segundo también a tres Fabricio, pero bueno, había terminado todo bien. En la tercera o cuarta vuelta de la final ya notamos un ruido raro en la caja y bueno, no pasó mucho tiempo hasta que se rompió del todo y quedó en un solo cambio. ¿Tenías el auto veloz que habíamos hablado el día viernes, Nico? Sí, 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 el auto estaba muy veloz, quedó demostrado en las primeras vueltas de la final y aparte yo me di cuenta en la serie que el auto andaba, teníamos ese resto que teníamos acá en la ruta cuando habíamos probado con Esteban. ¿Esto significa que de no haber mediado este problema en la caja quizás hubiese ganado la carrera? Sí, sí, sin ningún, o sea, yo no quiero decir que sí que lo hubiera ganado, pero se le iba a complicar mucho Fabricio ganármela porque ya lo había pasado y cuando quise hacerle la diferencia empecé a notar ese ruido en la caja y me como que empecé a cuidar hasta que la caja me abandonó. ¿Cómo terminó el podio? Quedó primero Fabricio, segundo quedé yo, tercero llegó Fabricio Bassi, cuarto creo que llegó Cano y quinto Chico. ¿Bofa no llegó y Gondra tampoco? No, Esteban rompió el motor y bofa también. Bueno, contanos un poco de lo que fue la carrera en sí, difícil carrera para vos o como decíamos recién tenías un auto bastante competitivo. Como te decía, largué tranquilo porque sabía que el auto estaba y no me costó ni media vuelta pasarlo Fabricio, así que yo sabía que el auto iba para adelante y yo también iba para adelante, se había armado un conjunto bueno, así que bueno, si no hubiera sido por la rotura de la caja yo creo que hoy hubiéramos traído el primer puesto. Este segundo puesto, bueno, te permite poder afrontar las próximas carreras, no con tranquilidad, pero sí con mina puesta en la punta ya, ¿no? Sí, sí, como te decía en la nota anterior, el auto está, el motor está, ahora está mucho mejor, así que bueno, intentaremos solucionar el problema de la caja y intentar ir a correr las próximas fechas a todo o nada. Gracias Nico. Gracias a usted y bueno, dejame agradecer a todos los sponsors que hacen esto posible y bueno, y a Esteban que me armó un motor en dos o tres días, me armó un motor nuevo de punta a punta y como te decía, me lo dejó muy bien.